Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judit y este es mi canal Amando Mi Hogar. Si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Antes que nada, vamos a disfrutar un rico desayuno. Vean estos chilaquiles combinados que estaban súper ricos, deliciosos, con un rico café que no puede faltar. Miren, ya lavé esa ropa. Les recomiendo que así, que si la tienen que, bueno, si tienen secadora, pues creo que sale, dicen que hasta suavecita y todo, ¿no? Pero así, si la tienden, doblenla luego, luego, para que no se les arrugue y después sea más trabajo tener que planchar todo o casi todo. Así ya queda casi sin arrugas y hay ropa que no la tienen que planchar. Hoy quiero platicarles cómo es que realizo mi rutina de mañana y así logro optimizar mis tiempos a pesar de que a veces hay algunos contratiempos que nos impiden llevar a cabo todo. No sin antes mostrarle este bello detalle que me dejó mi hija el Día de las Madres. No me dijo nada, se levantó muy temprano y lo puso junto a mi cama. Esos son los hermosos detalles que te hacen el día más feliz y te llenan el corazón. Bueno, lo primero que siempre trato de respetar es el horario para levantarme. Siempre respeto el levantarme un poquito antes que mis hijos para tener ese espacio y ese tiempo de quitarme la pijama, de estirarme, de despertar bien, de lavarme mi cara, mis dientes, de bajar y empezar las actividades del desayuno para ellos con calma y sin correr y sin empezar este día así como acelerada y empezarme a estresar tan tan temprano. Otra de las cosas que no pueden faltar después de que ya mis hijos salieron de la pijama, de la pijama, de la pijama, de la pijama, de la pijama. Me hicieron para la escuela y me quedé un ratito sola en la casa muy temprano a hacer ejercicio. Me preparo, me pongo mi agua, me tomo antes cuando bajo la proteína y me mentalizo, pongo mis videos y hago ejercicio. Ese ratito es para mí, para empezar a sacar, a sudar, a sacar la energía y de verdad se los recomiendo. El ejercicio te ayuda a tener más energía, aunque parece que en ese momento te cansas y terminas agotadísima. Vas a tener mucha energía durante el día, vas a poder dormir mejor, te vas a empezar a sentir menos cansada, más animada, porque también te levanta el ánimo, te quita la depresión. Entonces te recomiendo que hagas un poquito de ejercicio, lo que a ti te guste, lo que te haga sentir bien, porque el ejercicio también es para animarte y levantarte el ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben que otra de las cosas que me propongo siempre es que después de que hago ejercicio, subo a darme un rico baño, a ponerme lo que me ponga en la cara, mi crema, mi serum, mi bloqueador, a darme una arregladita, mis pestañas, mi labial y a bajar a hacer mis actividades. Tengo que hacerlo y siempre lo hago, es una de las cosas que no me pueden faltar, porque eso me hace sentir bien a mí misma, me anima, me levanta y le dice a mi cerebro que estoy lista para iniciar mis actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacer la cama. Para mí es uno de los pasos súper, súper importantes, tender mi cama, después paso a darle otra arregladita a la de mis hijos, aunque ellos lo hacen. Voy a ver que esté bien arreglada y si no es así, la termino de arreglar, pero este paso para mí es importante. Así no haga, así tenga que salir corriendo o cuando trabajaba y me iba, mi cama tiene que quedar bien arreglada, es para mí importante, para mi mente, para mi paz y mi organización en el hogar, tender siempre, siempre mi cama. Otra de las cosas que siempre trato de hacer es lavar los trastes y levantar rápido la cocina, que en realidad para mí lo que más hace que se vea desorganizada la cocina son los trastes. Ya saben que los trastes son tres veces al día, salen y como la ropa, nunca se acaban. Entonces trato de irlos manteniendo para no tener un cerro y dejarlos todos en la noche y cuando ya estoy muy cansada no querer hacerlo. Así que los trastes y el tener un poquito levantada y ordenada la cocina es también una prioridad para mí porque siento que la cocina hace que toda la casa se vea desordenada si no la levanto y la organizo. que se vea desordenada si no luego no tienen un periodo de edad y listo, que no se vea desordenada si no te hace acarar a la habitación. Dando a la cocina, Más p 他 me gustan y a la cocina. Y en el entonces, me daba de azor a la cocina, y en el tira a la cocina, miran se acuerdan de mi arbolito que tenía plaga y le puse algunos tratamientos pues ya revivió no sé si ahí la cámara alcanza a notarse pero se le cayeron todas sus hojas viejas y todo esto que tiene es nuevo miren está retoñando miren aquí tiene así como éste así le nació en todo todo lo que tiene es nuevo nueva hoja entonces ahí va no está muerto volvió a la vida cada día salgo y le veo hojitas nuevas y así está todo todas sus hojas son nuevas todas todas las que tenía ya todas las tiro que ya estaban bien secas por la plaga que tenía poner la lavadora y 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 Poner la lavadora. También no lo hago diario, pero un día sí, un día no. Somos cuatro, entonces se junta mucha ropa, así como los trastes todos los días. Y la verdad es que si no lo hago un día sí, un día no, cuando lo lavo es muchísima ropa, se junta mucho y después para doblarla o para plancharla es más trabajo para uno. Entonces yo así me organizo, ya depende cada familia, siempre la organización de un hogar, lo recalco y las labores de un hogar son distintas en cada hogar, dependiendo cómo vivan en esa casa, cómo se organizan, pero son las actividades que yo realizo y con mucho, mucho gusto te las comparto. ¡Gracias! ¡Gracias! Agüita a mi planta, las hojas, les gustan mucho, se ponen muy bonitas y leí que es recomendable ponerles en sus hojas y también le voy a regar porque ya lo necesita. Esta actividad de las plantas, digamos que sería como un extra, pero para mí no lo es, lo trato de hacer todos los días porque aparte de que mis plantas lo necesitan, es una actividad que me encanta y disfruto mucho y es como que el momento en que me relajo estar en contacto con la naturaleza y con mis plantas. Todos los días después de hacer las actividades que hago diario de cajón, así como una regla, me sobra tiempo y voy haciendo algunas otras actividades que veo que ya necesita mi hogar, como ahí estoy limpiando la puerta, limpie ahí la pared porque mi perrita Lula, es Lula sobre todo ella, agarra, miren, desde la entrada de la puerta hasta la entrada de la otra puerta, se talla, le encanta, entonces lo hace en varias paredes, entonces de vez en cuando le tengo que limpiar porque pues si la va ensuciando, por más que la baño y todo, pues su pelito trae polvo, entonces de tallo ahí porque si se ve la manchita negra y entonces son estas actividades que después de que ya hice las de cajón, trato de ir haciendo para que la casa se mantenga y no tenga que hacer todo un día una limpieza súper profunda y voy a hacer arroz y compré este, arroz salvaje, porque se lo recetaron, bueno mi hijo está en un tratamiento de su piel, por su adolescencia, lo llevé con la dermatóloga y le cambió un poquito su alimentación, la verdad que no mucho porque él ya tiene mucho que le quite, no toma leche, no le gusta mucho la leche, no le gusta la leche, no come yogur, entonces le quitaron todos los lácteos, se los quitaron, pero en realidad ya no los tomaba hace mucho tiempo, porque efectivamente los lácteos inflaman, causan mucha grasa y me dice la doctora y pues la leche ya a esa edad no le sirve ya casi para nada, entonces bueno ese es otro tema, pero le compré este arroz salvaje, se lo voy a hacer y voy a preparar unos filetes al vapor Apenas vinieron unas amigas y me decían que cómo hacía para mantener la casa, pues que ellas creen que es una casa que está pues amplia y de verdad créanme, hay días en que solo me dedico a la cocina, lavar los trastes, la comida, el desayuno, poner una lavadora y es todo, porque como voy manteniéndola todos los días de a poquito, no se me hace pesado, de hecho después de la comida yo solo me dedico a lavar los trastes de la que salieron de la comida y listo, en la tarde yo ya no realizo actividades casi en la casa de placeres, hago otras actividades personales como estoy en algunos cursos, en línea, me pongo a leer, estoy con mi hija que le encanta dibujar, estoy con ella, mi hijo también en algunas actividades, pero yo creo que es la constancia de todos los días un poquito más de lo que haces, irle dando mantenimiento y aparte de que agradezco que mis hijos son ordenados, no hacen mucho tiradero, no hacen relajo, ordenan sus cosas, mi esposo igual es un hombre ordenado, entonces yo creo que también eso me ayuda bastante a no tener y no abrumarme tanto porque aquí dejaron tirada ropa, zapatos y tengo que subir, bajar, levantar, no, la verdad es que casi no hay como cosas tiradas que yo tenga que estar poniendo en su lugar porque cada miembro de esta familia sabe que debe dejar cada cosa que agarra en su lugar, entonces eso me ayuda bastante. ¡Gracias! Y este arroz ya está, delicioso. Voy a hacer unos filetes al vapor, me han preguntado por esa como bandeja con tapa de mi horno, la verdad es que ya venía incluido con el horno, pero lo venden en teca, es muy práctico porque puedes preparar muchísimas cosas sin grasa. Y después pues ya termino lavando todo lo que salió de la comida, que no fue mucho porque pues usé la arrocera, que también se la recomiendo, esa ya tiene tiempo que la tengo porque también no necesitas freír el arroz y de verdad queda súper rico, queda igual de rico, yo le puse caldito de pollo, le puse ajo, su sal, lo sazonas igual solamente que pues no lo tienes que freír. ¡Gracias! Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por estar en esta hermosa comunidad y apoyarme siempre con ver mis videos. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima.